Muy buenas gentes, Warchi, nos requieren un nuevo video en una Master Duel con Chak Estaréis diciendo, ¿por qué Warchi va tan elegante? Eso es, ¿por qué no os habéis pasado por los streams del mundial? Cabrones, estamos yendo así de elegantes para castear los mundiales porque somos gente elegante Así que os tenéis que pasar por los mundiales Os dejo una partida con Chak, sé que los dos videos de hoy han venido tarde Es por un tema de que, bueno, tenía los videos ya grabados pero la mañana no he podido estar He tenido que ayudar con una mudanza y mierdas, pues no he estado por casa Desde que me he despertado directamente, que ayer me acosté a las 3 de la mañana con los mundiales Pues hasta que me he recién levantado y me he ido a ayudar con una mudanza, a cargar muebles y mierdas Y luego, pum, aquí, otra vez, más mundiales Así que ya sabéis que toca, pasaros por los fucking mundiales Estamos en directo ahora muy probablemente, no sé si estaremos ya viendo Paladins o el Smite Porque por alguna razón han decidido meter Paladins ahí antes que el Smite Y pues nos han jodido un poco el horario Así que poco más chicos, os dejo la partida con Chak Pasaros por el Twitch igualmente, que está en la descripción Y poco más, vamos allá Muy buena gente, soy Barchi Ahora que no me dicen una Master Duel con Chak Vamos a jugar con Chak, señores Nuestro contra Kukulain Vamos al lío, parece que acaban de salir de la solo lane Y nos metemos aquí en las duels, ambos Voy a pillar solo una poción de mana porque este bicho con el mana que tiene va bien No me gusta Lunduin contra un Kukulain Así que pillaremos un Shell Un Shell será más útil Y bueno, vamos al lío a ver qué hacemos Tenemos el Warrior Blessing Él seguramente también haga Warrior Blessing Yo entiendo que haremos una especie de solo lane Yo me he hecho trascendencia aquí, esto no es normal en la solo lane Pero creo que con Chak vale mucho la pena hacerte la trascendencia La verdad, porque puedo ir trascendencia y luego un ítem de defensa Vamos a curarnos Pues no, ha ido a mil pociones de vida Con el Starter del Attackers Me llevo uno yo Lo malo es que no voy a poder Pushear fuerte Como me gustaría Ok Hola, no me ha contado eso Bueno Estaba esperando para regenerar el El Warrior Blessing para enchufarle con el Warrior Blessing en la cabeza Pero bueno, aún me ha faltado un poquito Suponía que iba a hacer ese play Pero tampoco tenía buena contestación Así que Tiro Shell ya Y nos vamos Vale, ahora ya tendré un poquito más de push, la verdad Estaremos más cómodos Está claro que oculen cuando se tira Cuando se convierte en esa mierda pues es una bestia, ¿no? Pero tenemos que ir rápido a contestarle A ver si llego Ah, no he podido Qué pena ¿Puedo matarlo por eso? Va muy lento Pero va a huir Ahí está Digo seguro que huye ahora con el salto Pero vamos a pegarle un poquito aquí No Ha subido el level Tengo que matar a un puto minion ya, coño No, muero Muero porque tiene el ready Porque no se muere un minion Que iba a tirar la ulti Y iba a conseguir bastante más Pero en vez de eso He muerto yo Absurdamente Los minions me han partido la cara Fijaos en el daño de los minions Bueno, solo 144 Tampoco ha sido tanto Pero el hecho que haya subido al level 5 Me ha jodido un montón La verdad Me ha jodido muchísimo Porque yo no he subido Así que he condenado Condenado Me faltaba solo un minion, ¿eh? Un minion subía Tiraba la ulti Le silenciaba Y posiblemente hasta lo mataba Pero No ha sido así Así que kill para él Que le viene de lujo, la verdad Porque, bueno Conseguir más En noble Hostia, tú ¿Qué daño es este, tú? Joder, loco ¿Me acaba de reventar la puta cabeza? ¿What? ¿Qué coño? Me acaba de hundir en la miseria Tiene el ready Y se nota muchísimo Se ha comprado attack speed Y joder Ha venido directo a reventarme la cabeza En plan Sé que te puedo matar Y puede, ¿eh? Y puede Madre mía Qué paliza me ha dado Qué paliza me ha dado Me saca muchísimo ahora, ¿eh? Yo no tengo botas Para ir a trascendencia de primero Y bueno La cosa No pinta especialmente bien Para nosotros Pero bueno Es lo que hay Me quitan mucho los minions Por ahora Vámonos de aquí Y ya está Ya estamos bien Vamos a seguir pusheando waves Y ya está A ver qué hace Porque parece que quiere venir a por mí Este hombre Tiene botas Y yo no Ok Lo he esquivado bien el 1 Que es importante esquivar el 1 Y he limpio la wave Vale Vamos a ir a por la trascendencia ahora Yo tengo más sustain que él Pero él tiene las pociones Es lo malo Y que va por defensa ya Ok A ver qué hacemos aquí Ir con cuidado Sobre todo Que el red está a punto de salir El tío tiene con el cáliz Y las pociones demasiado sustain No puedo igualarlo No puedo igualar el sustain del cáliz Vamos a comprarnos un cáliz nosotros también Y ya está Aún no puedo Con el 3 luego voy a curarme una barbaridad Y la verdad es que este matchup Parece que de momento me esté dominando bestia Pero no sé cómo estará en late Cuando el 3 mío Active 25% de ataque speed reduction O sea Al final el tío tiene que venir a pelear como loco Está tocado Malos que se va a hacer mi blue ya Está a punto de salir y lo sabe Menudo daño Vamos a curarnos un poquito Y ya está Oh shit Va directo al buffo el cabrón A ver si me lo puedo cargar Uh muerto Kill para nosotros Compensamos la kill que nos ha hecho al principio Con esta para nosotros Y encima vamos a robarle el buffo Y ahora vamos a ir a por ataque speed nosotros también o qué Bueno Podríamos ir a por ataque speed también Podríamos ir Pero no sé si quiero botar ataque speed o defensa Porque ahora el tío va a tener defensa y no le voy a bajar la vida La verdad Ahora mismo no le voy a bajar la vida A ver Vámonos Botar ataque speed ready ya prácticamente Seguimos, seguimos Bueno Hemos compensado ya la cagada Hemos compensado la cagada Y esto solo acaba de empezar Ya digo yo que el sustain que tenemos va muy bien El tío no para de comprar pociones como loco Toda la ventaja que nos saca Está compensado Mira el puto bicho ese de mierda Que no dura nada el fire ahora Lo estoy reventando como veis Lo estoy reventando como veis Ahí estamos Kill para nosotros Da igual que tuviera el fire el tío ahí No podía pelearme Porque bueno Estaba luz de vida Encima ahora tenemos ya más Vamos a comprar más defensa Y bueno la trascendencia nos da el daño bestial Hemos conseguido pelear Y ya he dicho yo que al principio el tío nos dominaba Ahora se ha transformado Y lo he matado transformado Es que lo he reventado directamente No he tirado ni el shell Es que el sustain del 3 es muy importante Y cuando se transforma encima No tiene nada que me corte el healing Y si no tiene nada que me corte el healing Pues le reviento el problema Una toxic Una toxic es un problema para mi Pues de momento no va a hacerse toxic Parece que se va a hacer el El para nosotros Directo Le hemos pegado como locos El tío se ha flipado Creyendo que podría pelearnos Y no ha podido Y vamos a por el red Encima Si le he matado sin red ahora Va a flipar Va a flipar A ver cuánto tenemos de wave Entera No estaba Se podía haber pusho aquí un poquito Yo en realidad Pero bueno Ok Es que mirad la pelea Es súper injusta Lo reviento Lo reviento ahora mismo No puede hacerme nada Su ataque speed es ridícula Comparado con la mía Cuando tengo dentro de mi De mi zona de confort Lo tengo dentro de mi 3 Tío Es que el tío no se mueve No se mueve Mirad el slow que mete esto 35% Attack speed reduction De 20% También encima De momento 20 Luego será 25 Y mirad el daño que tengo yo Ahora mismo con el red Es que no está ni cerca de close Ni close A ver Ok Encima le robo el buffo Por si acaso No puede ni pillarme Fijaos No puede ni Ni pillarme aquí Tío Ok Me he posicionado Para que no me pudiera Dar el hit Ahora que Ahora que Como me peleas esto Con un F6 Es tu mejor pelea Creo yo Ahora mismo Va a saltar ahora A través del muro Y vamos a seguirle Con el 1 Ok Vamos a tirar el 3 Ven para aquí Ven con papi Ven con papi Ven con papi Muerto Lo tenemos señores Lo tenemos Nadie puede con este T-Rex Salido de un meme No puedes con este Bueno T-Rex Un pelo de raptor Es esto Creo que No sé ni que es esto Voy a tirarlo abajo Perfecto El tío ha visto Claramente Que podía Teletransportarme Y ha decidido Ahí está Me piro Es que no puede No puede chasearme Es lo que hay Es imposible Es imposible Estoy ganando tiempo Estoy haciéndole perder El tiempo mapien Por Yo que sé Por divertirme un poco Aquí tendría que Backear yo Clarísimamente Vale El play correcto Es backear Porque no tiene sentido Pelear esto ¿Por qué? Porque ya me llega Para el Executiner Básicamente Ya me llega Para el Executiner Salió el Red No me gusta Ok Mirad lo que me curo Tío Mirad lo que me curo Es que Quiere venir a pelear No sé si lo tiene Muy claro Vamos a por Executiner Y vamos a zanjar Ya la partida Se ha comprado Zorns Compraremos Zorns Nosotros también No es necesario Pero Está bien comprarlo Siempre Y a ver Qué hace ahora Porque Se ha hecho el Fire El Fire de verdad Ahora es papel El Fire es papel El tío Ese estaba Uno de vida Y se ha ido A hacérselo Es que es mierda El Fire Es mierda Pero me da igual Porque Tengo Fire Minions A mi favor O sea Es que no Es que te preocupa Porque vaya a tirar La torre Ni mucho menos Entonces A ver Vamos a pegarle Dios ¿Podrá escaparse? Pues sí Sí que se va a escapar No le llego ¿No? De ninguna forma No No le llego Pero le parto La cabeza Igual Le llegue O no le llegue No puedo matarlo Ahí tampoco O sea Vale A ver Casi lo mato Y esto está a punto De salir Ya El Fenix Está a punto De salir Ahí me aplica Anti-healing Y me putea Sale el Fenix Ya Las prioridades Son las prioridades Y las prioridades Son Salir por patas O pelear Me he puesto delante Para molestar Bastante No me jodas Tío Uno de vida Se va a quedar Este pavo Otra vez Qué cojones Dios mío A ver Vamos a pegarle Full titán Y ya está Vamos a pillar esto Vamos a ir full titán Y ya está Porque este pavo Se está salvando Uno de vida Todo el rato Tío Y está Viendo a la fuente Con los saltitos De mierda Y se escapa Se escapa Así que full titán Y a la mierda He tirado al Fenix Que era lo importante En este pool Me queda muy poquito Para Lichival Para reventar del todo Se está comprando aquí Pues no sé Un cooldown Parece ser Pero No entiendo muy bien eso No sé si irá por Lichival Y luego pelearle Con Lichival La cosa es que está más Está mucho más fuerte Esto para finishar rápido La verdad Sin Lichival Pues bueno Le puedo finishar igual Vamos a probar A ver matarlo una vez Por eso Hay que forzarle cosas Aunque sea No Va para atrás Vamos a comprarlo Se ha comprado un cruiser Que era ataque speed Y justamente con Lichival Yo bajo ataque speed Así que bueno Está claro Lo hemos contereado Y el cruiser La verdad es que no me parece Muy buena compra Sinceramente No puedo engañar A ver Es que de verdad Qué pereza Me da este tío Está muerto Ha saltado Ha saltado Mal salto ofensivo Por su parte Me tiro como loco Y es que Golpe de 300 Le estaba partiendo La boca Muy duro Muy duro Dios Qué destrozo El tío con la férula Seguramente creía Que había ganado la parte De allá En plan Dios Le estoy estompeando Me lo he cargado Súper fácil Tal Viene después Me coge en el blue Me revienta Y bueno Pero bueno Habrá reventado Pero no ha durado mucho La reventada La verdad Porque luego Ha llegado El El verdadero Chack Con la reducción De ataque speed Con el 3 Con la cura Con el 3 Al final Si no tenía Si compraba esto Y toxic Quizá me podía Conterear la cura Pero claro Ya tiene dos ítems Que son peores Que los que me voy a comprar Yo Me voy a comprar Executory y Cheival Imaginaos que tiene esto Y toxic Tengo 0 de healing Qué mal da Le gano la pelea Igualmente Porque él no tiene daño Para matarme Entonces Gano Simplemente gano El matchup Creo Podría llegar A perder Si quizá Me abusa mucho El early Quizá Pero si no Si llegamos a cierto punto En la partida Lo tenemos muy bien Igualmente Él podría usar su salto Para esquivar mi ulti Todas las veces En vez de tirarlo al tuntún Para esquivar un 1 Así que nada Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Master Duel Hasta luego